¿Cuánto un tubo y el tubo que tuvo se rompió para recuperar el tubo que tuvo? ¿Tuvo comprar un tubo igual al tubo que tuvo? Vamos a ver si los gladiadores pueden hacer un trabalengua o solamente pueden realizar bien las competencias. ¡Vamos! ¿Puedes decir un trabalengua? Sé decir uno que muchos no pueden. Camarero de Senkabar. Es verdad. Camarero de Senkabar. ¡Wow! ¡Qué buen trabalenguas! ¿Cuánto un tubo y el tubo que tuvo se rompió? ¿Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo? Ahí nomás nos quedamos creo. ¿Cuánto tubo y el tubo que tuvo se rompió y tuvimos que comprar otro tubo? ¿Cuánto un tubo y el tubo que tuvo se rompió? ¿Cuánto un tubo y el tubo que tuvo se rompió y tuvo que comprar otro tubo? ¿Qué? Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió y tuvo que comprar otro tubo? Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió. Dígame. ¿De nuevo? ¿Tuvo un tubo que rompió y se compró otro tubo que tuvo que tuvo que Juan que tuvo que arregló el tubo? Mi, 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 mi. Tres, tri, tres, tres, tri, tigre. Trigaban, 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 no solo trigal. ¿Cuánto tubo que tuvo? Pues se tuvo que comprar un tubo para recuperar el tubo que tuvo. No sé. Otra que no pudo No pudo vencer el resto de Juan tuvo un tubo ¿Por qué? Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió para recuperar El tubo que tuvo, tuve que comprar un tubo igual al tubo que tuvo No entendí nada Yo sé otro Pablo clavó un clavito, ¿qué clavó? Clavó Paulito Juan tuvo un tubo que tuvo Y el Juan subió al tubo Y tuvo que comprar un tubo Para comprar otro Paulito clavó un clavito Pero hay que decir rápido O sea, tres veces Paulito clavó un clavito Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió Para recuperar el tubo que tuvo Tuve que comprar un tubo igual al tubo que tuvo ¿Cuánto tuvo Tuvo que ganar Tuvo para No dijo que yo le quería No dijo que quería que yo le enseñe A ver, otra vez Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió Para recuperar el tubo que tuvo Tuvo que como fue Aunque llueva, truene, nunca pasará Lo nuestro Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió Para recuperar el tubo que tuvo Tuvo que comprar un tubo igual al Hablame, mirame Mirame y hablame Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió Y para recuperar ¿Te pones nerviosa? Nerviosa, pero ¿Vos decí el trabalengo, por favor? Yo estoy escuchando, hablame Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió Y para recuperar el tubo que tuvo Tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo ¿Está bien? ¿Lo hiciste bien? Muy bien, la nota, así que 100 puntos ¡No, te voy a volver duque! ¡No, te voy a volver!